Señor Presidente, para poner un poco en claro, para ver si podemos tener la claridad en el estado en que estamos. Tenemos la aprobación en general de la ley, eso por unanimidad. Segundo punto, tenemos dudas con respecto a, o por lo menos no pudimos discutir en profundidad, algunas cuestiones que se fueron dando incluso hoy. Es cierto lo que dice la senadora Lozada, que también hubo un tiempo en la comisión que no se discutió, pero eso no subsana la situación en la que estamos hoy embandonados. Entonces yo creo que si bien el senador Lustó planteó la cuestión reglamentaria que tiene la Constitución y nuestro reglamento, la moción que está planteando el senador Mayán es otra, que está prácticamente coincidida por la mayoría. Entonces yo lo que quisiera es que, por favor, clarifique la moción, la deje exactamente como tiene que ser. Y me parece muy importante el agregado del senador Roda en cuanto a ponerla como prioridad para la próxima sesión, que es lo que va a ser la obligatoriedad de la comisión de trabajar de inmediato en este tema. Gracias, senador Vichy.